Lo que pasa es que nosotros trabajamos en la construcción, mi papá y yo, y en eso íbamos a remodelar una escuela. Ok. La maestra, la directora, era la dueña, y era de esos del colegio, era un colegio pues es privado, y la señora compró para ampliar su escuela, es la más grandecita del colegio, pero se la había comprado a unos señores ya mayores, y esos señores se dedicaban a vender, a hacer cosas de veladoras. Ok. Entonces empezamos a ingresar, no más yo, mi papá en ese tiempo, él y yo empezamos a trabajar ahí, y no más iba el encargado y se iba, y nos decían, vamos a hacer esto, esto, lo otro, y ya, y lo hacíamos, y normal, todo iba normal. Y luego, ya cuando entramos, ingresamos a la parte de que era donde compraron los señores, pasé las aulas, entramos y había una puerta de, de esa casita ya era viejita pues, pero entramos y había un cristo, pues sí, un cristo ya grandecito, y lo más raro que había una silla puro en medio, y esa silla no la podían mover para nada. O sea, ¿no te daba permiso o porque no la podían mover físicamente? Pues es que nosotros, fíjense que nunca somos de los que andamos moviendo y ella, ¿no? Hasta que no nos autoricen, solamente sí. Muy respetuosos con las cosas de la, de la casa, ¿no? Sí. Pero nosotros cuando habíamos llegado, ya no estaban los señores, pues ya estaban, ya, ya no estaban ahí. Ok. Pero ya habían sacado cosas veladoras, porque ellos hacían las veladoras y todo eso, sirios y todo eso. Ok. Pero en el escombro había, y entonces nosotros, pues entrábamos y si daba miedo el ingresar ahí porque estaba oscuro y como de esa lámina de teja, ¿cómo se llama? De albesto. Ok. Y estaban un crucifijo, le digo el crucifijo, sí, el cristo, y las veladoras. Y hay una onda que el día que le tocó ingresar a, al de sacar al señor que sacaba el escombro, se le ocurrió mover las sillas. Y de ahí para acá empezó a desatarse muchas cosas que ya se veían. Mi papá tomó una foto hacia la escuela, como le tomamos la foto para mandárselos al arquitecto. Ajá. Y resulta que en la foto se veía un señor, ya grande. Ok. Y me dice, pues, oye, ¿y ese señor dónde se metió? Y digo, no, pues ni idea. Dice, no, ahí está. Dije, a ver, y me lo enseñó. Y sí, se veía un señor ya mayor. Pero antes de eso, el señor de los que estaban cargando el camión, nosotros, a mí se me hizo fácil agarrar una veladora. Porque, pues ya estaba en el escombro, prácticamente, como dicen, ya lo que está, ya se sale. Y así está tirado, pues, pues, la veladora, pues, a mí se me hizo, más bien me traje un sirio. Se me hizo fácil, tráemelo. Y a los días, pues, no le conté yo nada a mi esposa. Y no me estaba, pues, ya para irme a trabajar al día siguiente. Ya iba a amanecer, eran como las seis y media, porque yo me iba como a las ocho o siete y media por ahí. Y resulta que estaba acostado en mi cama, pero no de, no poco arriba, se puede decir. Estaba de lado. Ok. Pero sentí el cuerpo, como dicen. La subida del muerto. Ajá. Empecé a sentir un miedo bien, cabrón. De no, sentí ahí un miedo ahí y luego lo más curioso, que podía entreabrir los ojos, pero no los abría, no los abría bien, pues. Ok. Y empecé yo a respirar lo más recio que podía quererle hablar a mi esposa. Y no, y no, no me oía, no me oía, y no, y de esa desesperación que se siente bien feo, no sé si te ha pasado. Nunca me ha pasado, pero me han platicado. Se siente bien feo. Ajá. Y yo como pude, pues empecé a respirar lo más recio que pude, más recio, y en eso se levanta mi esposa. Y, pero a mí lo que me empaniquió más, que me hablaron. ¿Qué te dijeron? Estaba, me hablaron, pero de una palabra, pronunciaba mucho la R, no sabría decirte mucho qué me decías exactamente, pero se veía enojado y pura R, SR me pronunciaba. Y, ay, cabrón, que le digo a mi esposa, oye, levántate y prende el foco. Me dice, ¿por qué? Le digo, no, tú voy y prende el foco. Y yo en ese tiempo, pues, dormía, nos gustaba a mí siempre dormir con la oscuridad, con el foco apagado. Ajá. Y ella se prendió y ya le conté y me decía, ¿por qué me mandaste a mí? Y le digo, no, porque yo tenía mucho miedo, te iba a mandar a ti, tampoco no hayas querido ir. Y luego también, pues en eso mismo, también teníamos un gatito. Y el gato, lo más curioso, que se dormía con nosotros, y el gato ya iba a salirse para afuera. Pero pegó un salto de esos como si lo hayan asustado al gato. Ajá. Pegó el salto para atrás y se esponjó, como cuando se van a pelear los gatos. Así se puso, brinco, se pegó un brinco para atrás. Pero antes también le habíamos contado a mi mamá lo que nos había pasado. Mi mamá dice, ponte unas tijeras abiertas atrás de tu puerta, pueden ser brujas. Y bueno, me empezaron a decir, pues, no sé. Pues yo dije, pues no creo yo tanto en eso, ¿verdad? Pero es como dicen, no creo, pero tampoco lo dudo. Mejor por si las dudas, pues, nos prevenimos. Y me creerá que esas tijeras no estaban. No las encontramos. Ajá. Y yo las había clavado con un clavo, un clavos. Le había hecho el ganchito y todo. Y no había forma de cómo se caerse. Y nunca aparecieron esas tijeras. ¿Se perdieron totalmente las tijeras? Sí, de hecho, mi esposa te marcó, Laura. Ajá. Que te ha marcado de las voces. No recuerdo honestamente. Digo, ¿para qué te he hecho mentiras? Creo que fue antier que te había hecho de las voces que... Del cerro. Del bosque de la primavera. Es que, de hecho, yo se le conté la historia. Ajá. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 me dijo, me dijo. Esta historia le pasó a mi esposo. Sí, ah, yo soy su marido, pero yo le conté eso porque a nosotros nos pasó. Ah, pues también eso, todo eso nos pasó en ese tiempo. Todo eso que ella le contó, todo eso nos lo pasó. Ajá. Nos pasó todo eso. Oye. Las voces y no, todo bien fuerte. Yo creo que con esto que hiciste de agarrar el sirio, que tú obviamente lo hiciste sin ninguna malicia, porque como dices, ya estaba en la basura, por así decirlo, te trajiste algo. Ajá. Y suena muy similar esto a lo que me han platicado personas que a lo mejor porque se les hace fácil o lo que sea, agarran algo del cementerio y se lo llevan a su casa y empiezan a tener como situaciones paranormales, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que, te digo, a mí me gusta la oscuridad. Ajá. Pero ahorita, ya desde que me pasó eso, siempre... Te dio cuscús. Con un foco chiquito, que no lo nombre mucho. Ajá. Sí, sí. No, y ahorita que ya tenemos a nuestro hijo chiquitito, nos han pasado muchas cosas de que se nos tira la escoba de repente, nos mueve en bolsas. Sí. Este, tengo mi videojuego, me pongo a jugar y me han jalado el cable y yo, la verdad, ya ni me asusto. Así de, ajá, ya veo que se caigan cosas y ya no me asusto. ¿Es a partir de ese momento del que te trajiste el sirio y que empezaron a pasar estas cosas o ya antes había cosas de estas? Pues es que, fíjese, que yo ya como que me pasaban cosas raras, pero siempre me gustaba guardármelas, pues. Ok, no, no. Sí, porque a mi mamá, yo soy el segundo, se puede decir, porque mi hermano falleció, pero siendo bebé. Y ese, yo me tocó ver, bueno, yo quiero creer, verdad, que era mi hermano quien yo vi, porque yo era una que mi mamá, ellos de ese día, ellos se habían ido y yo me quedé abajo, solos. Y le digo que a mí siempre me ha gustado el silencio, pues, oscuro, más que nada. Y siempre yo era de los que mi mamá iba y, ah, ciérrale, no le haces, no va a salir. Y me encerraban ellos. Y ese día yo estaba en la sala, no, estaba en mi cuarto, y vi una sombra como de un metro que pasó. Ok. A un lado de mí una sombra bien clarita. Y no me dio miedo, al contrario, la seguí, y se desapareció en el cuarto de mis papás. Y le conté a mi mamá. Ay, qué miedo. Y le digo, y también una tía igual, vivió un tiempo con nosotros y nos decía, oyes, y el niño, hay un niño así, así. Ajá. Mi hermano ya está más grande. Y nos decía, es que es un niño así, así. Le digo, es que es el niño que yo te digo, es ese. Y me va a dejar tu hermanito. Le digo, sabe, le digo, pero lo más curioso es que no me dio miedo. No me dio miedo y me decían que pusiera galletitas con leche o que pusiera harina en el piso, que para ver si eran duendes se veían las marcas. Ah, es cierto, las huellas, ¿verdad? Sí, me decían, eh. Esa es buena, eh. Digo, y va para cualquier persona que esté escuchando ahorita el programa. Si creen ustedes que tienen algún duende o algo así, pongan ahí harina en el piso, ¿no? Para ver si se marcan las huellas. Estaría súper interesante ver eso, ¿no? Sí, me habían comentado eso de que pusiera y digo, no, es que sí, pero mejor así. Así la dejo, ¿no? No, pero es que fíjate, fíjese que me gusta el misterio y todo, pero, de hecho, estoy haciendo un canal, voy a hacer un canal porque de las cosas que me han pasado, pero no todo es real, sino que me gustan las historias, inventar historias. Escribir, escribir. Ajá. Eso es bueno. Sí, sí, me gusta. Y le digo a ella, de hecho, escribí hace poco una, y le digo, hasta de lo que estaba escribiendo, yo solo me estaba paniqueando. No, entonces está bueno, ¿eh? Oye, pues te agradezco mucho la llamada. Tengo varias, pero ya luego te cuento. Claro, con todo gusto, te agradezco mucho la llamada, gracias por marcar, bienvenido al programa, y cuando quieras volver a comunicarte, eres bienvenido, ¿eh?